... ...para hacer de la largada de esta final que viene a 14 vueltas, es una final de 14 vueltas. Así que vamos a ir con el ordenamiento de la grilla de partida de la clase 1. Victorio Gerbel está largando del lugar de privilegio. La segunda fila para Félix de la Carrera. La tercera para Martín Solari. Cuarta fila para Luciano de Marlengue. La quinta para Pablo Andrés Echimenti. La sexta fila para Patricio Lambert. La séptima fila para Mariano Marosini. Octava fila para Diego Jaguar. La novena fila para Armando Klepe. La décima fila para José Barreto. Un décima fila para Fabián Conte. Décima segunda fila para Claudio Lambert. Décima tercer fila para Diego Dodera. Décima cuarta fila para Mario Mardon. Décima quinta fila para Pablo de Santo. Décima sexta fila para Nicolás Barreto. Y décima séptima fila para Lucas Galvarini. Diego Zayper no es de la partida. Son los 17 autos habilitados para alargar esta final. Uno de la temporada 20-24 de la clase 1. Exactamente. El único que no se recuperó es Diego Zayper. Exacto. El único. De los 18 inscriptos que tenía la fecha, el único que no ha podido recuperar es Diego Zayper. Cuando el auto de seguridad se va por la calle interna de boxes, empiezan a aparecer las máquinas. En la recta principal, hablo de Erbel, ahí va de la carrera también, Solari, De Marlengue, Cimenti, Patricio Lambert, El Pato, Marosini, el hombre de El Gordini, Howard, Clepe, Barreto, Fabián Conte, Claudio Lambert, Diego Dodera. Todas las máquinas empiezan a ocupar sus respectivos cajones. También aparece Mario Mardon, Pablo de Santo, Nicolás Barreto y cerrando Lucas Galvarini. Los rescates que también van cerrando esta grilla de partida para la primera final del año del especial entre Riano clase 1. Final a 14 vueltas, lo decía Daniel, va a aparecer la bandera verde en el final de la grilla de partida. Recorre el banderillero, ahora sí, bandera verde, arriba bandera verde. Cartel de 5 en el aire, semáforo en rojo que se enciende y que pasa verde y se larga. Se larga la final 1 de la temporada 20-24, final de la recta principal. A ver qué pasa si Erbel mantiene la punta, aunque desde la carrera por afuera y Solari pegadito. Allí va el puntero, Erbel, de la carrera por afuera, por adentro. Aparece la máquina de Solari, apresta también de Marlengue, van a llegar al final de la 12. Entró primero Erbel, pero de la carrera se le quiere acomodar, le quiere cambiar el radio de giro. Pero finalmente hizo la diferencia, Erbel, y se va para adelante de la carrera. Ahora apretado por Luciano de Marlengue. También anda Martín Solari, Lambert por detrás en el quinto lugar y ya están recorriendo el opuesto. Ahí están en plena recta opuesta, Erbel, con una pequeña diferencia por sobre Félix de la carrera. De Marlengue, medio auto por sobre Félix de la carrera, quiere intentar también Solari. A ver qué pasa en el sector del frenaje. Quién viene fuerte, pero rápido, con la sirena arriba del techo, el auto propiedad de Lambert. Me parece que es precisamente Chimenti, el nuevo cuarto de carrera recta principal. Y aquí viene para cumplir la primera vuelta de carrera, Erbel, de la carrera de Marlengue. Lambert aparece Howard, que está metido ahí. Franca pelea también en la mitad del pelotón, van a recorrer el final de la recta principal. Se empieza a cortar Erbel, aprieta por el sector interno de Marlengue para cuidar la posición sobre de la carrera. Pero va por afuera de la carrera, se suman todos. Hay un trompo, trompo, trompo adelante. Trompo adelante, creo que es Chimenti, finalmente el del trompo, cuando Erbel encara la trepada para meterse en el opuesto. Ha quedado otro auto más atrás del auto de Chimenti, que se fue al trompo allí en el final de la dos. Realmente una maniobra que nos mantuvo en vilo el pato Lambert, también abandonado en el final de la recta principal. A todo esto, Erbel se escapa en la punta. A ver qué pasa, si alguien puede arremeter y alcanzarlo. Me parece que a esta altura de las circunstancias lo veo un tanto difícil. Erbel tiene un auto tremendo. Ahí está ingresando en recta principal, viene preocupado el lucho de Marlengue en la segunda, porque lo apura Félix de la carrera. Qué trancito hermoso. Cuatro, cinco autos prácticamente adheridos en plena recta principal. Auto de seguridad, carrera neutralizada, Daniel. Auto de seguridad, se neutralizan las diferencias. Ay, el puño de Erbel sobre el volante me parece imaginarlo, eh. Ha de estar golpeándolo al volante, Erbel, porque la diferencia que había tomado se escapó, se tiluyó. Ay, que viene Howard apurado por afuera. Me parece que sí, se mezclearon. Va a haber que reordenar, como pasaron aquí, ya te digo, eh. El último tránsito, el último registro lo tiene Herbel de Marlengue, de la carrera, Howard, Solari, Claudio Lambert, Fabián Comte, Barreto, Clepe y Marosini, los 10 primeros. Y creo que el entreviero estuvo dado en las primeras posiciones. Así que habrá que reordenar mientras se agitan las banderas amarillas con el cartel de auto de seguridad. Ya recorren a tránsito lento las máquinas de esta final del especial Entre Riano. La clase 1, 14 vueltas. Tenemos el tránsito de dos, una con auto de seguridad. Sí, 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 lo está esperando el auto de seguridad en el final de la recta. Así que tenemos la vuelta anterior y una más que los va a soltar acá en la opuesta. Así que prácticamente son dos vueltas, ¿no? De carrera que vamos a perder la final. Muy buen trabajo de Howard. Sí, venía como una tromba desde atrás. La verdad, muy bueno lo de Howard. Está cuarto. No alcanzó a ver el auto de seguridad, por eso hizo tan rápido arriba. De todas maneras, está cuarto delante de Solari. Y venían con un trencito tremendo, ¿no? Howard, Solari, Claudio Lambert, Fabián Conte. Venían con un tren tremendo. Mirá qué bueno lo de Nico Barreto. Nico Barreto que está muy adelante en el clasificador. Recordemos, largó último Nico. Sí, octavo. Y ya está octavo. Otro que también movió muy bien. Bien, el auto de seguridad en el final de la rita principal los toma. Luces encendidas por ahora. En el auto de seguridad están terminando de efectuar el rescate. Un pantallazo en todo el circuito y quería que en esta los tiene que largar. ¿Te parece si ordenamos un clasificador cumplida estas tres vueltas de carrera en el tránsito que pasaron recién por la recta principal? Dale, vamos con el clasificador si te parece. Bien, el primero es Victorio Herbel, segundo ubicación para Luciano de Marlenque, tercero Félix de la carrera, el cuarto es Diego Howard, hombre de la senior, quinto Martín Solari, sexto Claudio Lambert, séptimo Fabián Conte, octavo Nicolás Barreto en gran trabajo, Armando Clepe otro de la senior en el noveno lugar, décimo Marosini, un décimo José Barreto, hombre de la senior. Diego Dodera es el décimo segundo, décimo tercero, Pablo de Santo, décimo cuarto, Lucas Galvarini y décimo quinto, Mario Mardon. Hasta allí los clasificados porque hay que decirle que no está Lambert. Exacto, el pato Lambert que abandonó. Y me estaría faltando uno. Sí, este... Chimenti. 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 Una lástima, Chimenti, ¿no? Exacto, Chimenti que terminó afuera en la dos. Exactamente, que fue el generador del auto de seguridad, ¿no? Exacto. Bien, se viene el relanzamiento entonces, se viene el relanzamiento de la clase 1, ahí está comandando Victorio Herbel, pisa los primeros tramos de la recta principal, se relanza la clase 1 de competición especial entre Rihanna, Lucho, Demar Rengue, la segunda, Veli, Critella, Carrera, Howard, cuarto, a pleno acelerador, en plena recta principal, se va la clase 1. No, empiezan a negociar el tránsito de la curva 1, se le va a las barbas Luciano de Marlengue, a Victorio Herbel, también de la carrera a la expectativa allí, Howard, en el cuarto lugar, ya van en el tránsito de la bajada, cuando hay problemas para la máquina 37 de José Barreto, aquí en plena recta principal, ya negocian la 2, vienen en la trepada, van a entrar en curva a la derecha, manda a Victorio, que por ahora consigue la victoria en la 1. No se puede despegar Herbel de Marlengue, tiene un auto rápido, atendido por los hermanos Burashi, en tanto adelante, un impulsor de Pablo García, es el que propulsa precisamente a Victorio Herbel, los dos están encarando sector de cero, para salir de la misma, encaran recta principal, soldado de Marlengue, soldado de Marlengue, le está mirando los bulones de la traversa, Herbel, ahí se abanica el auto para el lado externo, me parece que de Marlengue intentó meter el auto, salió de la succión y perdió casi 2 metros. Y sumarle un puesto más que gana en la retaguardia, la máquina número 4 de Nicolás Barreto, cuando va Luciano de Marlengue, lo lleva cortito, rienda corta nomás, la máquina número 12, a Victorio, que encabeza las posiciones, más atrás Howard, que ahora es tercero porque dejó de la carrera en el cuarto lugar y se quiere meter también allí en ese sector, Claudio Lambert, vienen todos apretaditos, doblan a la izquierda, se meten en la subida, en la trepada, para doblar a la derecha y saltar a el opuesto, aquí donde manda Victorio Herbel. Howard estaba tapado en clasificación y en la serie, apareció, desapareció el manto y apareció Howard, porque ahí está con Martín Solari en un mano a mano, con Félix de la carrera por el otro lado, tercero, cuarto y quinto respectivamente, en cara en sector de cero, Herbel con de Marlengue, se han ido un poco adelante, Herbel ahora tomó un poco de aire con de Marlengue, que es el segundo, pero atrás viene un ten que realmente está tremendo, Solari Howard de la carrera, Lambert, Nico Barreto, Fabián Conte, se suma el renolito de Marocini a la lucha, tremendo. ¿Qué pasó con Herbel? Ojo con Herbel, ojo con Herbel, me parece, parecía un humito por detrás de la máquina de Herbel, Atento, pero no pierde el rendimiento, manda las acciones, el hombre de la máquina número 118, pero algo raro me pareció ver en el tránsito de la recta principal, cuando pasa por aquí el rezagado, Mario Mardon, ya viene transitando el puntero y hay definitivamente humo en el auto del puntero de la carrera de esta final, atentos a eso, tal vez sea un roce en el neumático, tal vez sea algo del motor, estaremos atentos cuando transiten aquí la recta principal, Dani. Me parece que es algo de aceite, porque cuando el auto se inclina, seguramente derrama sobre los escapes y ahí aparece el humo, fíjate, el giro que se provoca el humo es el giro de derecha, no el giro de izquierda, es el giro de derecha, cuando se inclina el auto, algo de aceite se cae sobre el múltiple y eso genera humo, me parece que ya de Marlengue está sabiendo esto, de Marlengue está sabiendo esto y me parece que quedó a la expectativa a ver qué pasa. Ahora, igualmente, Dani, te digo, establece el récord de vuelta en la carrera, victorio Herbel, así todo con esta preocupación que trae sobre todo para la gente de afuera, para el piloto arriba de la máquina, el segundo es Luciano de Marlengue, después aparece Howard, gran trabajo, el hombre de la máquina número 10, después de la carrera, Solari, que había establecido el récord de vuelta hace un ratito, antes de los problemas de Herbel, pero igualmente el puntero viene como si nada pasara encarándolo puesto. Exactamente, de nuevo la estelita de humo aparece en el auto de victorio Herbel, que sigue siendo el puntero de carrera, míralo Howard, míralo Howard por el lado externo, ya es el nuevo segundo con de Marlengue, con Félix de la carrera que la mira desde atrás, segundo y tercero en una misma línea, estira el frenaje Howard por afuera, pero no puede con de Marlengue, sí, 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 por afuera, el nuevo segundo de carrera Howard, gran maniobra en el final de la recta opuesta, encarán recta principal, ahí está de Marlengue, es el nuevo tercero de carrera, el cuarto que Félix de la carrera, el quinto que Solari, Lambert, Marosini, Barreto, Fabián Conte, mamma mía, qué trencito tremendo. Y va el puntero, va victorio Herbel, conservando por ahora la punta de la carrera en la mitad, exactamente la mitad de carrera para esta final de la clase 1 del competición entrerriano, allí viene y salta al segundo puesto ahora de la carrera, dejando atrás a Howard y también a Luciano de Marlengue, Martín Solari viene por detrás de Lambert, pelea franca entre todos por detrás y mientras los de atrás se pelean, el de adelante se las toma más allá de sus inconvenientes, victorio, victorio marcha por ahora, la victoria conserva la distancia. Realmente una carrera tremenda lo de la clase 1 de competición especial entrerriano, vamos a entrar aquí en las últimas 5 vueltas de carrera, ahí está Marosini por arriba del piano, se tocó una melodía y está en carrera, ahí están en plena recta principal siempre Herbel, maneja la punta, aquí hay un puñado de autos en recta principal, pero qué posiciones le vamos a hablar si es un puñado de autos, ahí están en recta principal, hay 6, 7 autos en una misma línea, tremenda final de la clase 1. Tremendo y se toma el palo Herbel, dice déjalo que se peleen, muchachos no me los avives que se vienen a las barbas y va conservando la punta de la carrera, pero atrás es un cambalache, mamita querida, qué carrera que están metiendo, se van a venir para el retome, aparece de la carrera, más atrás Lambert, más atrás Marosini en gran trabajo, el de Mancilla también aparece, Luciano de Marlengue, Claudio Lambert, aparece Martín Solari, Howard, todos metidos ahí palo y palo. Se cayó del clasificador Fabián Conte, trompazo del piloto de Concepción del Uruguay en el sector de 1, ahí está Félix de la carrera con Solari, Marosini con de Marlengue, hay Lambert por afuera, mira Howard que quedó muy atrás ahora pegado con el otro auto azul, el auto de Nico Barreto, ingresa a la recta principal Gerbel, tiene unos cuantos pasitos adelante, vamos a entrar aquí en las cuatro últimas vueltas de carrera, se viene desvaneciendo esta gran final de la clase 1, tremenda carrera, miralo a Marosini con el relojito, ahí adelante, clasificando casi todas las vueltas, vamos por ello. Tercero, cuarto, Marosini, gran trabajo con el Renolo Gordini, dijera un conocido, el gran y querido Quique Cafa, desde arriba mirando el platea principal, esta fecha de apertura del 2024, palo y palo vienen los muchachos, no se dan respiro, mientras tanto Victorio camina rumbo a cumplir una vuelta, más pareciera que han desaparecido los problemas, Dani. Yo creo que sí, que a esta altura de las circunstancias podemos decir, que ha sido solamente un poco de líquido, que caía sobre los escapes seguramente de Herbel, récord de vuelta, 1-6, 7-57 para Victorio Herbel, ganando de manera contundente esta final de la clase 1, de competición especial entre Riana, ¡ay! ¿Qué pasó? Trompazo de Lambert, trompazo de Lambert, sí, ahí vamos a ver qué pasa si no hay auto de seguridad, puede retomar, no, puede retomar, no pasó absolutamente nada, ahí estamos viendo cómo se iba, con golpe incluido, se fue por sobre el auto desde Marlengue, precisamente Lambert, y entró en trompo, no lo tocó absolutamente nadie, solito en el frenaje, se puso indócil el auto. Y aquí el puntero transita ya, dejando detrás la curva número 3, y viene la trepada, hace una diferencia con respecto a Solari, se van a encontrar con un rezagado con Mario Mardon, cuando van a quedar dos vueltas, cuando pasen en el tránsito, aquí en la recta principal, manda Victorio Gerbel, más allá de los inconvenientes, que en algún momento hicieron dudar, de esa punta de la carrera, Martín Solari, y de la carrera, segundo y tercero, respectivamente. Ahí está Victorio Gerbel, en punta de la carrera, Gerbel es elocuente, como viene ganando esta final, nos preocupó el humo, lo seguimos de cerca, el líquido que se derramaba, se terminó, de eso no hay ninguna duda, ¿no? Porque caía sobre escape seguramente, algo de esto pasó, no le quitó rendimiento al auto para nada, Félix de la carrera, es el nuevo segundo, Martín Solari en la tercera, y atrás viene prendido fuego, un trencito comandado por el Nico Barreto. De gran tarea Barreto, gran tarea, porque largó atrás, y está prendido ahí en el quinto lugar, y va, dejan atrás al rezagado, dejan atrás a Mardon, se los dejó como tapón, tanto a Solari, como a de la carrera, también a Marosini, que viene detrás, junto con Barreto, junto con Howard, y Luciano de Marlengue, ya transitan, la parte de la trepada, banderas azules que se agitan, para el rezagado Mardon, estamos en el tránsito del opuesto, van a entrar a la última. Exactamente en la vuelta que viene, aquí en plena recta principal, aparecerá ese cartel grandote, indicativo de la última vuelta, ahí está Herbel, transitando cero, negociando la misma, radiocorte, pegadito al piano, sale ancho, pisa los primeros tramos de la recta principal, le están mostrando el cartel de... Última vuelta para Victorio, Herbel, que se encamina a la victoria, máquina 118, ya transita el final de la recta principal, pero atrás vienen palo y palo, Marosini encabeza el lotecito ese, desde el cuarto para atrás, en que no se dan respiro, el segundo es Martín Solari, el tercero es Félix de la carrera, atrás viene en gran tarea, el Renault de Marosini, también de Marlengue, también Barreto, Howard apretados, vienen todos recorriendo los últimos tramos de carrera. Sí, señor, ahí aparece la blanca máquina de Victorio Herbel, este rendidor auto, ahí está la cuadriculada, que aparece en plena recta principal, los últimos tramos de esta carrera, Victorio Herbel se va a alzar con lo más preciado, la final del fin de semana, después de un fin de semana de clasificación series y final, ahí está Victorio Herbel, transitando sector de cero, pisa los primeros tramos de la recta principal, la bandera cuadro que se despliega aquí en plena recta principal, que va a ganar, ganó, ganó Victorio Herbel la final de la clase 1 de competición especial entre Rihanna, Martín Solari, que fue el segundo Félix de la carrera, el tercero Mariano Marosini con el renolito, el cuarto, quinta posición para Luciano de Marlengue, la sexta para Nicolás Barreto, la séptima para Claudio Lambert, la octava, perdón, la séptima para Diego Howard, la octava para Claudio Lambert, la novena para Armando Klepe, la décima para Lucas Galvarini, undécima posición para Fabián Conte, décimo segundo Diego Dodera, décimo tercero Pablito de Santo y décimo cuarto Mario Mardo. Catorce autos clasificados en esta final de la clase 1, tremenda final, pero tremenda final con marcada emoción, no solamente por la lucha, sino ese momento de zozobra en el auto de Victorio Herbel que preocupó a todo el mundo, ese humo que salía de su impulsor, seguramente o es el recuperador que volcaba seguramente algún líquido sobre escapes, se generaba la pérdida de ese líquido cuando giraba hacia la izquierda del auto. Cada esfuerzo vale la pena hoy, bueno, despidiéndote con el triunfo de esta primera fecha, felicitaciones, buenas tardes, Victorio. Hola Luana, muy buena tarde a vos, a todos los chicos, a toda la audiencia. Sí, la verdad, sufrí a la carrera en la alargada, no sé qué pasó con el tema del embrague, me patinó en primera, en segunda, en tercera. Bueno, después, a mitad de carrera, no sé qué pasó, que salía humo, se me llenó el habitáculo de humo, y bueno, me dijeron que me fijen la presión de aceite, estaba todo bien, así que me dijeron que le dé nomás, y bueno, pudimos lograrlo. Bueno, un gran resultado y una gran alegría para todo el equipo, para toda la familia, y si no me equivoco, podio completo de Pablo García, se volvió con todo. Sí, obvio, todo mérito de Pablo, Pablo y su equipo que labura 24 a 7 en el auto, acá se ven los frutos de lo que labura el gordo, así que nada, muy agradecido a todo ello, a mi sponsor, a la gente general, Ramírez, que me da una mano muy grande, la semana pasada hicimos una venta de pizza, y nada, muy contento. Ahora sí, vamos a charlar con Félix de la carrera, bueno, teníamos complicaciones justamente en la conexión, Félix, disculpá, felicitaciones por este podio, imagino que muy contento por el resultado. Bueno, sí, la verdad que muy contento, poder empezar el año de esta manera, nos marca como que estamos con el pie derecho, y para motivarnos a seguir trabajando por todo el año, déjame agradecerle a García Competición, que la verdad se pasó todo el verano laburando, de callado, como quien dice, en el auto, y bueno, pudieron dar sus frutos, y ahí vamos encaminando el auto, muy bueno. El saludo para toda la República Oriental del Uruguay también. Sí, sin duda, a toda la gente que acompaña, incluso acá había gente afuera en el público con bandera uruguaya, así que bueno, muchas gracias, y a los amigos que vienen, nos acompañan desde allá también. Martín, felicitaciones por este resultado, bueno, una entretenida final para vos, peleando con compañeros de equipo también. Bueno, buenas tardes a todos, muy buena final, la verdad, estoy más contento que, tengo una falla todo el fin de semana, y desapareció para la final, así que contentísimo, dejame felicitar a Victorio, un autazo todo el fin de semana, a Félix, somos los tres compañeros de equipo, estamos en el mismo boxeo, compartimos el fin de semana, están los tres acá, ya es muy bueno, y a Pablo, a Pablo y los muchachos que laburan en equipo, que siempre están a full laburando, se quedan hasta de noche, y bueno, y a mi familia que no pudo venir, y bueno, muy contento, y espero que se sigan dando los resultados. Seguramente, bueno, que sea una gran temporada 2024 para vos, y me imagino buscar los mejores resultados en el resto de fechas. Sí, eso esperamos, esperamos que se sumen más autos, hay muchos ausentes de esta fecha, pero va por el buen camino la categoría, lo vamos a traer a Tito, pero siempre lo teníamos, pero bueno, seguramente vamos a sumar al parque de autos para la carrera que viene, digo yo. Bueno, a festejar y a disfrutar con el equipo, y la familia cuando se llegue a Villagüay. Dale, muchas gracias, y bueno, sí, obviamente lo vamos a festejar. Diego, bueno, ganador de la Copa Senior de la Clase 1, habíamos charlado en la previa el debut, súper bien, felicitaciones. Muchas gracias, la verdad, muy contentos, nos vamos con lindas sensaciones este fin de semana, ayer anduvimos rápido en las dos tandas, y hoy, en la mitad de la carrera, en la primera mitad de la carrera, estábamos para pelear bien adelante, pero bueno, después una falla nos empezó a relegar, y bueno, no pudimos, no pudimos mantenernos entre los primeros. Bueno, igual, un buen cierre, sumando puntos, formando parte de la división al Senior, y todo el equipo seguramente va a trabajar para ser parte protagonista en la general. Sí, sí, por supuesto, es la idea, para la próxima nos llevamos a lindas sensaciones, y tratar de poder dar pelea bien adelante la próxima carrera. Muchas gracias, y bueno, disfrutar de la competición especial. Bueno, muchas gracias. ¡Gracias! Gracias por ver el video.